Coincido con el proyecto que nos plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Efectivamente, aquí el apelante lo que está planteando es si existe o no vulneración al derecho al voto libre en detrimento de este partido en particular, Fuerza por México. Pues supone que la denominación de la coalición va por México es semejante lo que puede generar en grado de confusión en la emisión al voto a la ciudadanía. Me parece que el proyecto es bastante claro. No existe confusión posible respecto del emblema, entre otras razones porque el emblema no aparecerá en las boletas específicamente. Y por el otro lado, tampoco puede existir confusión en torno a la denominación de la coalición y por el otro lado, el nombre de la coalición en relación con el nombre del partido político. Y coincido con esto fundamentalmente porque ya son precedentes que yo creo que han de tener por lo menos 25 años, es decir, desde antes que existiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde la fundación del Trife, ya se había establecido que ni el nombre de nuestro país, ni la utilización de los colores de la bandera u otros símbolos patrios podían ser apropiados por ninguno de los partidos. Es decir, no le corresponde a ningún partido en particular, es ahora sí que una cuestión que nos corresponde a todos los mexicanos y en ese sentido no puede alegarse propiedad respecto del nombre México y por lo tanto que esto genere en grado de confusión la inequidad en la contienda. Y me parece que acudir justo a estos precedentes es pues justo retomar la jurisprudencia que tiene más de 25 años del tribunal, por lo que votaré también a favor del proyecto.